¡Suscríbete al canal! vocación, el dinero del griego, pero te digo, mamón, soy la moneda de la casa, bajaré tu puvalor. Temas insexuales, las sexuales son una excusa, ay, que rima más chusa, si yo dijo culeo gringas no me gritarían, pero como usted de afuera hace argumentos y lo usa. El grupo que mencionó no me cabe en la mente, ojo por ojo y diente por diente, y mis munillos encanjan perfectamente, y si te atraviesa te llegan hasta la mente. No lees de USA y te quisiera lograr, con el sueño americano es que te atreves a sonar, quieras una visa para una sonrisa poder dar, tú eres visa, la carta maestra tiene más cercana. Si ese es el único que queda con nosotros, de la misma manera y de la respuesta de los niños que hamantan ti yo también romper las paredes y no la harás a que rompan. Lo entiendo, pero eso fue lo típico. Todo hay un tipo lírico, tú me estás en lo típico Estos ojos por ojos y diez por diez Te cuento entre calientes y cada vas a comer sólo líquido. Ohhhh!!! No ponemos a los jueces porque se tonquea Siempre o a veces voy a hacer que son especies A estos semestres, el que hermana Flow es el que menos carece Pero, lo tiro ya con freestyle Decirlo con Flow, ya no te va a sonar Si tú eres lírico, capaz Si tú eres lírico, yo soy Casey Oak Y mi perrito es Cho High Tu tipo es Cho High, no me quepa Hermano, te voy a decir una cosa muy seria Esas rolas sí me gustan Pero la neta, yo aprendí mucho más del tiempo gracias a Chela De hecho, podría ser así Contestar y decir que yo tengo skill para cantar Pero soy mi amor, lo hizo años atrás Y se vio en un spoiler, nunca logró ganar Este dueño de Tom Bogotín Aquí no hay raperos, aquí no hay MC Llevo la corona porque el sheriff vino con Sharif Y que se escuche, eh Cinco, cuatro, tres, dos, uno Arter, infiestrica en el mes ¡Qué rico, madre! ¡Qué rico, madre! ¡Qué rico, madre! ¡Qué rico, madre! Hay que meterle, papi ¡Métale, papi! ¡Métale, papi! ¡Métale, métale! ¡Métale, métale! ¡Métale! ¡Válenla! ¡Woo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Válenla! 3, 2, 1 A mi si que me respetan Para campeones no sirve la muñeca Yo tengo ganas de ganar Y ya solo es para ganar Y todavía es pasión la maleta Derriba de toda la gente No solo la gente Es que soy un piedero Te lo juro que este rapero no puso nero Por eso es que me siento mero Tomo la vida primero Y después rabio con esmero No le hables de Poseidón Que a él se la regalaron Me recuerdo que esta yo la gané primero Ay, 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 ay Perdóname, es que yo no lo sabía Perdóname por mi hermano Por ahora no era viviendo en tu puta localía Ay, de la luz neta ¿Quién lo diría? Tu cuerpo en una pampa Directo a la lompería La luz de día Este más no lo van a ver Este Sebastián se va de acá Cuando no seas campeón Se dedica a perder Ay, yo Yo sí respeto la liga de Poseidón Y la gané Porque yo encajó muy bien en la escena En la liga Y tus dientes también Ay, yo respeto la liga de Poseidón Porque yo la gané O porque va ayer metedroga para meterte Y también esa platita te ha dado de comer Ey, dime lo que quieras Pero lastimosamente Yo te gano encima de una auto mental Ustedes de fuera Y ustedes de adentro Así que no hay excusa De que fue una personal Como que una personal Pero este profero Parece que ya es muy malo Y todo el trabajo que le pone Parece que el momento Se va en vano Y anda tirando de Poseidón Y lo dejó claro Ya la ganó Rater Ya la ganó yo Y que el Poseidón Es hijo del mexicano Contra Valle Una escrita está haciendo No la improvisó Fue el borrador de su cuaderno Él no mete droga Mete amor por movimiento Soy Benigam Se preguntan ¿Por qué el ingreso externo? ¿Por qué el ingreso externo? Y la pierna se le desgata Yo no entiendo lo que me narra Hablo en la tista Hablo de la guitarra Vale Yo tengo rap real Como Javier Ibarra Usted es internacional Y hablo de la visa Yo no soy mexicano Y le hablo de Vizcarra Pero el rapero no narra Lo deja en puro los trazos Argentino es Vizcarra El rapero es muy malo Y parece no tiene elección Anda en movimiento Parece que se hizo una película Es de cocción Vizcarra, Mex Es tu único conocido Son porque es conocido Y Sebastián un disque reconocido Yo conquistar al rapé Batallé y seguí a mi amigo Tú hablaste de Vizcarra Porque lo conoces en lo negativo No es cierto No lo aclapaste No lo que me canina La costa de la misa La acción es que no rap Si es una bonoreal Si es una corta petona Es un coquitante de Arizona Que ole feo Échate Arizona Diste que mierda Me hablan mi zona Si usas como R Si no hubiera trabajado Para McDonald's Fuerza de aplausos Fuerza de aplausos No se ve cierta Levantamos en medio Y River al lado derecho De liberación a la cuenta de 3, 2, 1 Pasas, llevas Fuerza de aplausos Fuerza de aplausos